¡Suscríbete al canal! 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 una porque es un lugar de aguas cuidadas y porque es un lugar tranquilo, entonces no hay ningún riesgo de que el bote se devuelta. Vos me ibas a preguntar, ¿remamos en el bote dragón? Sí. Sí. Ya remamos en un bote donde remamos de a 12 mujeres por vez. Tenemos dos botes dragón chiquitos. En cada uno reman 10 personas, una timonea y una marca al ritmo con el tambor. Eso te iba a preguntar, el ritmo del tambor. El ritmo. ¿No hay ahí para mostrarnos cómo reman? ¿No hay una... No. Dejamos las palas todas ya guardadas. Teníamos las palas todo porque vinimos con palas para hacer demostración de remo. Ah, excelente. Dejamos todo guardado, pero es una palada activa, es una palada enérgica, que cualquier persona la puede hacer, que normalmente una persona cuando entra a Rojas del Plata a los 15 minutos de que llegó a Puerto Canoa ya lo tuvimos al bote y ya está remando. No hay que tener ningún conocimiento previo de remo, sí hay que tener un acto cardiológico porque principalmente nos cuidamos a nosotras. Sí, porque uno cuando cuando debe realizar actividad física debe tener un apta, obviamente, y como es un ejercicio de fuerza y de resistencia, hay que hacer chequeos. Es importante. Totalmente, totalmente. Sí. Bien. ¿Eventos ya ahora? ¿Hay algún evento? Sí, eventos tenemos. El domingo tuvimos, bueno, este miércoles un evento en el Consejo Deliberante de Tigres. El domingo vamos a estar dando una charla en el club Nautica Coas, que es el que nos vio nacer. Excelente. Donde por primera vez nos armaron un lugarcito para que las chicas se pongan la remera rosa y salgan. Donde se creó el nombre Rosas del Plata, el primer, la primera formación de comisión directiva. Todo se formó ahí, así que este domingo por primera vez vamos a ir a concientizar ahí para devolver un poquito de esto que ellos nos dieron, que es un lugar. En este momento el lugar va a ser para transmitir. Y sabemos que creo que me informaron que vamos a estar en noviembre en el Colegio Northland, que hay una cerniz solidaria. El 5 de noviembre hay una cerniz solidaria que está abierta al público, donde nosotras estamos tratando de recobrar fondos justamente para trasladar 18 rosas a participar del encuentro mundial que se va a hacer en abril del 2023 en Nueva Zelanda. En Lake Carapiro, Nueva Zelanda. Las chicas de Nueva Zelanda, sabiendo la dificultad de las argentinas para viajar, nos ofrecieron gratuitamente hospedas en sus casas. Así que ahora nos falta el pasaje, ya estamos inscritas, faltaría el pasaje y lo logramos. Me encantó. Bueno, bien, quiero escuchar a las chicas, cerramos esta nota. Chicas, ¿algo para decir? ¿Algo para decir? ¿Alguna quiere? Toma, ponete así la tuya. Rápido. Hola, buenas tardes. Hola. Yudica Say, te habla. ¿Cómo estás? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, bien. ¿Es una actividad? Sí, dale. Sí, pero la pregunta. Sí, 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 dale, dale. No, no quería contar que es una actividad muy linda para realizar y que si tienen alguna conocida que haya tenido la enfermedad y le quiere recomendar esta actividad, que nos siga por, que nos busque por Instagram como Rosas del Plata y ahí mandan el mensaje y Debbie es la encargada de responder y contarles cómo sería todo. Debbie es una diosa, todas ustedes también, son unas diosas y las felicito. Valientes. Ah, bueno, gracias. Esa es la palabra. Gracias por la entrevista también. Valientes, chicas valientes. Muy bien. Un beso enorme, Débora. Te agradezco mucho. Enormes. Besos, que disfruten. Hermosa tarde, hasta luego. Besos. Chao. Chao, hermosísimas, qué lindas, por favor. Bueno, bien, seguimos. Última nota. Vamos a concientizar sobre salud mental y estrés. ¿Cómo afecta el estrés a nuestra salud mental? 10 de octubre, día de la salud mental fue ya. Salud mental incluye nuestro bienestar emocional, psicológicos y social. Afecta la forma en que pensamos, sentimos y actuamos cuando enfrentamos la vida. Hoy me visita la doctora Ingrid Brunke, médica psiquiatra del Hospital Alemán, médica legista, periodista médica y casi 20 años que trabaja con pacientes que tienen fibromialgia. Y les voy a presentar este libro donde la doctora escribió un capítulo sobre... Ay, porque eso no lo pongo derechito. Fibromia. ¿Está bien así? A veces sale... Tengo un problema de equilibrio. Bueno, lo recomiendo. Doctora. Muchas gracias, Sola. Me gusta estar contigo. Me gusta estar contigo. Bien, gracias. Bienvenida. Bueno, este libro que es maravilloso, que después lo vamos a hablar en otro programa. Dale. Hablemos sobre salud mental, la importancia de la salud mental, ¿sí? Bueno, es un tema muy, muy amplio y muy interesante. Durante mucho tiempo se disociaba la mente del cuerpo. El loco estaba en el loquero, el cuerdo sufría del corazón o del páncreas, pero no se valoraba lo que era la salud integral de la persona. Como bien dijiste, es un modelo biopsicosocial y la salud mental forma parte de la salud de cualquier persona. Para que uno sea productivo y feliz, tiene que gozar de buena salud mental. Y para eso tenemos que tener un montón de herramientas y dispositivos al alcance de la gente para que pueda cuidar su cerebro, su mente, al mismo tiempo que cuida su presión arterial o que cuida su postura o su columna. Durante mucho tiempo también, como yo te decía, se hablaba del loco en el loquero y por ende el psiquiatra atendía en el loquero. El psiquiatra era un médico especialista que estaba encerrado con el paciente en los hospitales monovalentes. Y hace unos 40 años aproximadamente, fíjate que no es tanto comparado con lo que es la historia de la medicina, el médico psiquiatra salió de ese hospital monovalente y empezó a circular en los hospitales generales, como en mi caso en el hospital alemán. Y empezó a generarse la conciencia de la interconsulta a un psiquiatra en los hospitales generales y lo que se llama la psiquiatría de enlace, que es a eso a lo que yo me dedico. Es una rama de la psiquiatría donde los psiquiatras, los médicos psiquiatras, trabajamos con médicos de otras especialidades, mirando al paciente como un todo, de una manera integral. Esto ha hecho, por ejemplo, ha logrado que el tiempo de internación de un paciente en un hospital general se achique, porque vos tenías antes un paciente internado, no sé, por cáncer o por una cirugía, que estaba ansioso, que estaba deprimido, entonces todo se siente peor cuando vos no estás bien, estás triste o estás ansioso, todo te duele más, todo se complica. Y la interconsulta temprana con el médico psiquiatra puede hacer que el paciente se alivie más pronto y que estos síntomas bajen en intensidad y poder tener mejores saltas y una mejor calidad de vida a la salida. Esto se llama modelo de atención biopsicosocial, que lo desarrolló un médico de apellido Engel en los años 70. Donde hasta esa época los tenías a los psiquiatras psicoanalistas, que te curaban a través del psicoanálisis o te atendían a través del psicoanálisis, y el psiquiatra biológico que te medicaba. Entonces había también una cosa de disociación y dispersión dentro de la misma especialidad. A través de este modelo biopsicosocial se comenzó a integrar el trabajo del psiquiatra biológico con una buena psicoterapia y al mismo tiempo trabajando en equipo en la multidisciplina con otras especialidades. Bien, interesantísimo. ¿Cómo sabemos que tenemos buena salud mental? Bueno, generalmente es cuando uno dice, yo no estoy loco. Mira, tener buena salud mental es lo que yo te dije al principio, es poder tener la capacidad de ser productivo y feliz. Si vos sos productivo, te vinculás socialmente, tenés proyectos, tenés motivación, y esto te pone contento, seguramente gozas de buena salud mental. Ahora, si te sentís triste, abrumado, te falla la voluntad, o todo te genera temor y ansiedad, o estás desconectado de la realidad porque escuchás voces o tenés un pensamiento que no es el mismo que el que tienen los demás alrededor tuyo, pero bueno, ahí tenemos distintas maneras de perder nuestra salud mental. Sí, igual el miedo saludable se necesita, esa pequeña ansiedad, ¿no? Así es. Para no asustar al otro. Sí. Digamos, el tema es cuando pasamos ese límite. Claro, hay una ansiedad normal y una ansiedad patológica. La ansiedad normal es cuando vos reaccionás frente a una situación estresante, pero la terminás resolviendo. Cuando tener miedo frente a un asalto es una reacción normal y esperable. Ahora, tener miedo cada vez que se te acerca un perro, así sea, un caniche toy, eso no es normal. Entonces, ahí tenés la mirada diferente frente a eventos que generen ansiedad o temor. Estaba pensando, ¿no? Porque digo, estoy hablando bastante sobre lo que es la salud mental porque no se le da importancia. ¿Por qué pensás que no se le da importancia? Hay un montón de factores. ¿Qué pasa con esas etiquetas? Las personas que van al psicólogo es como que están locos, ¿no es cierto? Si toman alguna medicación. Y digo, tenemos que terminar con eso porque todos en algún momento de nuestra vida podemos pasar por eventos traumáticos que podemos llegar a necesitar un psicólogo, un médico psiquiatra, o sea, que no sea mal visto, que la gente no se tenga que esconder, que no tenga que esconder la medicación que toma, ya sea para un ataque de pánico, para poder dormir, que no le dé vergüenza de contar que por ahí está pasando una situación estresante, angustiante, algún duelo o algo, ¿no? Porque es como escondemos todo porque hay que mostrar que estamos bien. Hay una enorme estigmatización. ¿Qué hora es el problema si no estamos pasando bien? No pasa nada. Porque se estigmatizó. El psiquiatra es sinónimo de atender locos, cuando en realidad yo siempre le digo a mis pacientes que el 90% de los pacientes que vienen a mi consulta son personas como vos o yo, las que nos pueden pasar cosas. Y me pasa de tener pacientes en el consultorio que les suena el teléfono y me niegan como Pedro a Jesús, o sea, estoy en el analista, nunca dicen, hola, estoy con el psiquiatra o voy al psiquiatra. Sí, uno puede ser reservado, que es una cosa, pero... No, voy al endocrinólogo no genera esa estigmatización. Estamos en la misma porque es medicado. Voy al cirujano no genera esa estigmatización. Ahora decir voy al psiquiatra parece que fuera una cosa horrorosa. Cuando en realidad dentro de nuestro cuerpo tenemos un órgano que es el cerebro al que le pasan cosas igual que al corazón e igual que a los pulmones. Es un órgano, yo creo que no lo tenemos que poner tan en el pedestal y tenemos que permitir que ese órgano se repare cuando no funciona bien por alguna situación. Exactamente, es una ayuda que uno tiene, ¿no es cierto? Con un médico, un psicólogo, un médico psiquiatra, como si vas a otras especialidades. Exacto. Bien, factores de riesgo que pueden provocar una mala salud mental. Pensaba, ¿no? Porque digo, cuánto puede influir el abuso, cuánto puede influir la violencia, un estrés crónico, esos niños que están hasta su adolescencia en hogares muy violentos o con padres negligentes. No estamos para juzgar a nadie, pero sí para concientizar lo que puede causar y ser parte del factor de riesgo. Sí, no, no, no se trata de juzgar. Nosotros estamos expuestos a factores de riesgo desde que nacemos. Sí, totalmente. Ya el parto es una situación de estrés, nacer es una situación estresante. A partir de ahí tenemos el estrés del crecimiento, la primera infancia, el tipo de padres que tenemos, el tipo de hogar en el que nos desarrollamos. Luego empieza el estrés escolar. Depende del tipo de docente que tengamos. No es lo mismo una maestra de primer grado cariñosa que una maestra de primer grado que es un sargento de caballería. Totalmente. Después entramos en lo que es el estrés, no solamente del estudio, el estrés vocacional. Entrar a la universidad o decidir no estudiar y tener un oficio. De seguir algo y no quererlo. Y que no te guste. Los mandatos. Los mandatos familiares. El estrés laboral, tu primer empleo, animarte a cambiar de empleo, salir de una zona de confort para entrar en una zona mejor. El estrés social, la estigmatización, el bullying, el estar expuesto socialmente, ser más tímido, ser menos tímido, ser extrovertido. Como te ven los demás, permanentemente estamos sometidos al estrés y frente a esas situaciones de estrés nosotros reaccionamos de manera constante. O sea, el estrés es algo de lo que no nos vamos a salvar. Pero la manera de enfrentarlo es la que, si tenemos buenas herramientas, es la que va a permitir que gocemos de mejor salud mental. Bien, estaba pensando porque como vengo concientizando, digo, se cuida la salud mental de esa mamá, de esa mujer embarazada, de esa mujer que está criando. Muchas veces le toca estar sola, puede ser porque el hombre está trabajando o puede ser porque es mamá soltera. Se cuida la psiquis de ese niño, digamos. Entonces digo, es todo, ¿no es cierto? Es desde que estamos en la panza de mamá, pienso, ¿no? Y ahí para adelante. ¿Los profesionales de la salud mental están cuidados? Los profesionales de la salud mental nos cuidamos, la mayoría realmente nos cuidamos, trabajamos en equipo. Están muy sometidos. Yo formo parte de la Asociación de Psiquiatras Argentinos y dentro de esa asociación estamos divididos en capítulos como si fuéramos parte de un libro. Yo estoy en el capítulo de psiquiatría de enlace e interconsulta y otros están en el capítulo de psiquiatría de la mujer o de psiquiatría biológica o de psicoterapias o de psicofarmacología. Pero lo bueno es que son espacios de encuentro donde contamos cómo estamos. Estos espacios, por ejemplo, de la Asociación de Psiquiatras Argentinos, a nosotros nos ayudaron un montón durante la pandemia. Donde de pronto estábamos, la mayoría de los psiquiatras atendíamos desde casa porque no hacía falta ir al consultorio, salvo en las emergencias psiquiátricas. Pero la consulta se podía hacer de manera virtual, no tenés que estar palpando panzas, pero en esa situación de contener a tanta gente por Zoom, por WhatsApp, por video, por teléfono, después teníamos estos espacios que se volvieron semanales donde contábamos lo que nos pasaba, compartíamos la carga y pudimos evitar muchas veces situaciones de burnout. Porque los profesionales de salud en pandemia cayeron en un burnout enorme por estar expuestos a un estrés agudo que se volvió crónico. Totalmente. Porque del todo va a mejorar, pasamos a un estrés que duró dos años y pico. Bien, haceme la diferencia entre el estrés crónico, digamos el estrés saludable y el estrés que no es saludable, ¿no? Para diferenciar síntomas. Sí, el estrés saludable es cualquier situación que enfrentamos y la resolvemos. Resolvemos, pum, se terminó. O sea, me tengo que mudar y voy empacando despacito las cosas. Yo sé que es un chino, como dicen hoy en día, tener que mudar todo, pero lo voy resolviendo porque me voy organizando, pido ayuda. Entonces, eso es un estrés sano. Ahora, cuando yo me angustio, me da temor, tengo miedo de perder objetos, de que me los rompan, empiezo a entrar en pánico, esa mudanza se transforma en un estrés patológico y es un estrés agudo porque no te estás mudando durante seis meses. Te mudás en un fin de semana y vacías las cajas, si Dios quiere, en la semana siguiente. Totalmente. Ahora, como pasó en pandemia, cuando ese estrés del encierro y el no poder abrazar a nadie, la distancia, se prolongaron en los meses y pasó un año y sigue prolongándose, eso se llama estrés crónico y también es patológico. Te duele la cintura y no se te pasó con un antiinflamatorio y pasan los meses y te sigue doliendo la cintura, estás sometido a un estrés crónico por ese dolor que se cronificó. Entonces, eso es un estrés mucho más difícil de cuidar, controlar y resolver. Bien, aprender a gestionar nuestras emociones en situaciones estresantes, eventos estresantes, por ejemplo, puede ser el duelo, la pérdida de un familiar, cambiarse de trabajo, el divorcio. A ver, son factores de riesgo que pueden empeorar nuestra salud mental. ¿Verdadero o falso? Verdadero, verdadero. Acabas de nombrar las situaciones de estrés agudo más importantes y patológicas, las dijiste todas vos solitas, el duelo, la pérdida de un familiar, sobre todo la pérdida de un hijo, el divorcio y una mudanza. Imaginate si te toca a todos juntos, a veces tengo pacientes que llegan que se mudaron al mismo tiempo que perdieron un empleo y les diagnosticaron una enfermedad oncológica. Cuando se suman tantas situaciones de estrés... O separándose también le pronosticaron algo oncológico. El divorcio, claro. Hay muchos casos de eso. Porque uno a veces no tiene herramientas para enfrentar el estrés. El estrés pega en el cuerpo y... A cada uno diferente. Al pegar el estrés en el cuerpo, vos tenés distintos órganos de choque donde impacta en peor medida el estrés y te terminás enfermando de algo. Desde empezar a tener picos hipertensivos hasta una enfermedad oncológica. ¿Por qué? Porque el estrés cuando entra e impacta en el cerebro, cualquier situación de vida que desencadena esto, se desencadena una respuesta fisiológica que aumenta. Por un lado, ciertas sustancias en el cerebro que producen arritmias, presión arterial elevada y te pueden llevar a hacer... La típica es estar en un partido de fútbol y hacer el que se muere en la cancha. Haces un paro cardíaco en medio de esa situación. Y por otro lado, hay una descarga de cortisol, que es una hormona, y eso puede provocar desde aumento de glucemia, terminar uno siendo diabético, aumento de colesterol y llevar a enfermedad cardiovascular o terminar haciendo un ACV. O sea, si uno no aprende a manejar ese estrés agudo, puede terminar desarrollando una enfermedad clínica, que va desde lo cardiovascular hasta lo oncológico. Yo no te digo que uno pueda resolver un estrés cuando te están apuntando con un arma en un asalto. No, porque es lógico que lo vamos a tener. En ese momento, a pesar de que todo el mundo te dice, si te asaltan, vos entregá todo, a veces te encontrás con gente y dices, yo no sé por qué, pero de golpe le pegué y lo desarmé. Porque uno, frente al estrés, desarrolla tres tipos de conducta. La de parálisis, la de ataque o la de huida. Te quedás paralizado, rajás o atacás. Y por más que vos te prepares psíquicamente... No, la respuesta puede llegar a ser otra. En ese momento, la respuesta es automática porque tiene que ver con una parte del sistema nervioso que se llama sistema nervioso autónomo. Es, pum, uno reacciona. Ahora, una vez resuelta esa situación, después tenés que hacer lo posible para no caer en lo que se llama síndrome de estrés postraumático, que es ese trauma que te queda después del evento estresante, que ahí sí hay fármacos que ayudan a resolverlo y trabajo terapéutico para aliviarte, mejorar ejercicios de respiración, el mindfulness, el poder enfocar en una cosa a la vez. ¿Estás de acuerdo al reiki? No lo conozco tanto, pero hay gente que dice que le funciona. Pero la meditación, la respiración, los ejercicios de mindfulness e incluso el ejercicio aeróbico hacen que el cerebro oxigene mejor y funcione de manera más adecuada. Es verdad, el ejercicio aeróbico, si se ponen a hacer ejercicio es, a veces también cuando estoy hablando digo esto, a ver, y cerramos la nota, porque dice estoy agotado. Entonces yo digo, ¿estás agotado físicamente o físicamente? Porque son dos cosas totalmente diferentes. Gran pregunta, porque de eso ahí tenés que hacer un diagnóstico diferencial. ¿El paciente está cansado físicamente, está asténico o está agobiado y agotado mentalmente y necesita simplemente dormir y ver verde durante un rato? Bueno, gestionar nuestras emociones, que es importante para lo que es el estrés y a veces también no se puede dormir, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacemos? ¿La respiración? ¿El baño de inversión? Existe lo que se llama higiene del sueño, que es el cuarto bien ventilado, completamente a oscuras, la cama es solamente para dormir o para tener relaciones sexuales, no es para comer, ni para sentarse a ver la tele, ni para tirarse a leer, se podés leer un ratito, pero nada más. La cama es para dormir, bien oscura la habitación, bien ventilada, aromas agradables, música suave para dormir o algún podcast de alguien que te cuente un cuento, como cuando eras chico y te dormís enseguida. Bien, la maternidad estresa muchísimo, ¿verdadero o falso? Verdadero, claro que sí. Bien, ejercicio, cierro, 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 siempre hago lo mismo. Bueno, tendré que volver. Tendrás que volver, un placer como siempre. Muchísimas gracias. Qué lindo ese entredito. Encantadísima. Muchísimas gracias. Muy amable, muchas gracias. Muchísimas gracias, nos vamos, nos vemos el próximo sábado a 17 horas, domingo, acordate, 17 horas, lunes y jueves de 6, 18 horas por Radio LED FM. Chao, gracias. Chao, gracias.